El gobernador Eduardo Burs Castelo entregó reconocimientos de graduación a alumnos integrantes de los comités de pasos por la activación física, programa con el que se inculque el deporte a los menores y prevenir así el sedentarismo y enfermedades asociadas a la falta de comunidad física. Así que qué bueno que desde principios se les inculque el ánimo, porque cada vez veíamos más niños así, niños gorditos en las primarias, desde la primaria. Y tenemos que combatir eso, tenemos que combatir la obesidad, como ya dijeron, la diabetes, la hipertensión, y luego muchos creen que eso es de viejitos, pues ya tenemos diabetes en niñas y en niños, y ya tenemos obesidad en niñas y en niños, ya tenemos hipertensión en niñas y en niños, por eso es lo importante de este programa. Margarita Lomelina Anaya, coordinadora de pasos por la activación física, indicó que este programa representa un estímulo que genera entusiasmo y dinamismo en los menores. Detalló que es mañana 29 de las escuelas adheridas al programa en comunidades de Puerto Libertad, el poblado Miguel Alemán y Hermosillo, con una población beneficiada de 6,492 alumnos. Usted, señor gobernador, personalmente también ha sido testigo de los frutos cosechados, como lo comprobó durante el mes de febrero, donde se llevó un evento en la escuela primaria Enrique Serreta, en el rexamen, y tomó protesta al comité de pasos por la activación física. Posteriormente, alumnos de las escuelas Carmen Ramírez y Fernando Enríquez Enríquez, de la costa de Hermosillo, ofrecieron al Ejecutivo Estatal una demostración de la rutina de pasos por la activación física. Los honores a la bandera estuvieron a cargo de la escolta y banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica Nº 60, mientras que el juramento al Ávaro Patrio le correspondió a la alumna Damaris Mojónquez Gans. Previo a la entrada al gimnasio Ana Gabriela Guevara, el gobernador Bursa recorrió los stands montados con motivo de la Segunda Semana Nacional de Salud, así como el de pasos por la seguridad y el del 066. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!